Lavadora ruidosa al exprimir Si tu lavadora se pone así cuando exprime Te voy a compartir en este video Como solucionar este problema Que pasa? Ok, les explico Normalmente una lavadora que se le conoce como suspensión suspendida Que es a base de 4 varillas A ver si alcanza a ver este lado De 4 varillas Normalmente Necesitan estar bien las 4 varillas Para evitar que el peso de la ropa Nos haga que la tina se desbalancee Y por consecuencia Parezca que se va a desbaratar la lavadora O al lado de que empiece a caminar Que paso aquí en este caso El cliente De alguna manera yo pienso que contrató a alguien Y en lugar de cambiar Amortiguadores le pusieron unos resueltos aquí Totalmente Adaptados Con tornillos Muy mal Porque esto no hace nada más que Incrementar El golpeteo De hecho me dice el cliente Que ya caminaba la lavadora Ya caminaba y avanzaba ¿Cuál es la solución aquí? Lógicamente vamos a tener que retirar este Trabajo que hicieron aquí mal hecho Y reemplazar Los 4 amortiguadores Decidí quitar las varillas Para que vean como son los resortes Normalmente este tipo de lavadora lleva Uno delantero y uno trasero Que es más corto El de atrás Porque va el motor Entonces necesita más peso Pero estos son los resortes Nomás el puro es lo que se cambia ¿Vale? Con lo largo Aunque sean iguales largos Con eso más que suficiente ¿Vale? Bueno pues yo soy Enrique el técnico No olvides comentar aquí cualquier falla Que tenga tu lavadora Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!